Muy buenas, amigo o amiga, maestro o maestra del aprendizaje de idiomas y bienvenido o bienvenida a Natural Languages y específicamente a una nueva idea, un nuevo juego que voy a crear aquí en el canal, ¿vale? Y básicamente vamos a ver vídeos de un país del mundo, ¿vale? De un país, Brasil, Canadá, México, Australia, etcétera, un país, ¿vale? Y vamos a ver unos vídeos en los que voy a describir la situación del vídeo, ¿sí? Voy a describir qué pasa en el vídeo y a dar pistas, pistas, clues, sobre el país, ¿vale? Y con mi explicación y con las imágenes del vídeo, vosotros, en casa, tenéis que escribir en la sección de comentarios qué país es, ¿vale? Es Australia, Canadá, Brasil, España, Francia, Rusia, etcétera, ¿sí? Muy bien. Pues nada, vamos con esta nueva idea, ¿vale? Adelante. Perfecto, pues aquí está el primer vídeo sobre este país, ¿sí? Como podemos ver, es un vídeo impresionante, increíble de la naturaleza de este país, sí, aquí vemos un lago bastante grande, sí, con las montañas al fondo, ¿vale? Y sí, no es una pista, clue, especialmente interesante para adivinar o para descubrir el país, ¿vale? Pero es el primer vídeo de esta serie de vídeos, ¿vale? Vamos con el vídeo número 2, aquí vemos unas personas de excursión por el río con unas canoas típicas de este país, o típicas de esta zona. Entonces, creo que con este vídeo es más fácil pensar en qué país puede ser, o qué zona del mundo puede ser, ¿vale? Y vemos también la naturaleza increíble del río, ¿sí? Con todos los árboles y zonas verdes aquí arriba del vídeo, ¿vale? Entonces, creo que con este vídeo número 2 es más fácil pensar en qué país puede ser, ¿vale? Muy bien. Pues nada, vamos con el vídeo número 3. Perfecto. Nuevamente es una foto de la naturaleza, de las montañas en este país, ¿sí? Y... no, una foto no, un vídeo. Perfecto. Y, sí, nuevamente, vemos el sol. O sea, un vídeo del sol puede ser un país en el que haga frío, ¿sí? Pero la pista de este vídeo es que es un país en el que hace calor, calor, ¿sí? Pues... Y aquí vemos la imagen del sol brillando, brillando, ¿vale? En un vídeo de la naturaleza, de las montañas, de este país. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el vídeo número 4. Esto ya es un vídeo diferente, ¿vale? Es un vídeo de una ciudad de este país, ¿sí? Entonces, nuevamente. Bueno, pues, en el vídeo podemos ver las dos... Las dos imágenes o las dos partes. Vídeo durante el día, aquí, ¿sí? En el que vemos las embarcaciones típicas de esta zona, también, ¿vale? Y después vemos el vídeo en la ciudad de noche, con todas las luces, los rascacielos en el fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué país puede ser? ¿Sí? Muy bien. Vamos con un nuevo vídeo. ¿Vale? Nuevamente, este es un vídeo de una ciudad en el país, ¿sí? Y aquí vemos la bandera del país, pero no se ve completamente, ¿sí? Entonces, pueden ser varios países diferentes, ¿vale? Y también vemos muchas motos, muchas motos, ¿sí? Que son... O sea, no son típicas del país. Hay muchas... Hay motos en todas las partes del mundo, ¿sí? Pero en este país hay muchas motos, ¿sí? Vale. Y no sé si la forma de los edificios, la arquitectura de los edificios, el color de las casas, puede ser una pista interesante, también, para adivinar el país. ¿Sí? O por lo menos la zona del mundo, la zona del planeta en la que está el país, ¿sí? O el tipo de coche, no lo sé. ¿Vale? O las personas andando por aquí. Muy bien. Vamos con el vídeo número 6, con la próxima pista, ¿sí? Y este es un vídeo del... Parece el puerto, el puerto de una ciudad. ¿Sí? Vemos las imágenes impresionantes de la naturaleza de este país, con las pequeñas montañas y pequeñas islas y montañas. Bueno, no sé si es una isla o es una parte de la tierra que entra en el mar. No es exactamente una isla. Es una... Es una bahía, ¿sí? Y este país también es famoso por sus bahías, bahías impresionantes. ¿Sí? Bahía como la bahía de San Francisco. ¿Sí? San Francisco, Oakland, la bahía. ¿Sí? Pues aquí vemos una bahía también, en una ciudad de este país. ¿Sí? Y como digo, como decía, este país es... O sea, en este país hay algunas bahías famosas. ¿Sí? Muy bien. Entonces vemos nuevamente, vemos los tipos de barcos, tipos de canoas, barcos pequeños, típicos de la zona. ¿Sí? O famosos, populares en la zona. ¿Vale? Y no sé, las pequeñas montañas, el tipo de vegetación... Eh... Sí. O sea, los tipos de casas también pueden ser pistas para adivinar el país. ¿Vale? Y, finalmente, el vídeo número 7, la pista final. ¿Sí? Que es otra imagen de la naturaleza. Aquí vemos las imágenes impresionantes tomadas desde un dron. ¿Sí? Imágenes aéreas tomadas desde un dron. Eh... De la naturaleza de este país. ¿Sí? De... Del mar, de las montañas, etc. Obviamente, hemos visto el mar en varios de los vídeos. Entonces, es un país con mar. ¿Sí? No es un país interior. Como Suiza, por ejemplo. ¿Sí? O Austria. No, no, no. Es un país con mar. Con costa. ¿Sí? ¿Vale? Y, nuevamente, aquí podéis ver el tipo de vegetación, las montañas, etc. Muy bien. Pues este es el episodio número 1 de esta nueva forma diferente de aprender español de forma divertida, de forma entretenida. ¿Vale? ¿Vale? Y, nuevamente, lo más importante, ¿qué país piensas tú en casa que... o sea, ¿de qué país piensas que son estos vídeos? ¿Sí? Es Australia, ¿es Australia, es Brasil, es Brasil, es Estados Unidos, es Estados Unidos, es Canadá, es México, es España, es Portugal, es Tailandia, es... bla, 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 ¿sí? Hay... hay opciones diferentes. Entonces, escribe en los comentarios qué opinas, qué país piensas que es el de los vídeos, ¿vale? Muy bien. Pues nada. Muchas gracias, amigo o amiga, por ver este vídeo hasta el final, como siempre, ¿sí? Y espero que te guste esta idea, ¿vale? Y voy a continuar creando más vídeos en esta serie, por supuesto, ¿vale? Y nada, pues nos vemos en el próximo episodio, amigo, amiga, maestro, maestra del aprendizaje de idiomas, ¿sí? Y bueno, para futuros episodios, ¿sí? Aquí tienes... por aquí tienes la... la serie completa con todos los vídeos, ¿sí? Y también cuando esté disponible, aquí, por aquí, también puedes ver el próximo episodio de esta serie, ¿vale? Perfecto. Pues nada, gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo episodio. Chao. 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 Gracias.